No lo he comprado, justamente estaba esperando hoy para que saliera tal y cual En fin, vamos a ver cuánto cuesta Serían, me cago, un 10 50.000 o 1.200 créditos R6 Dicen, filtrate, persigue y acaba con el mal en cualquier parte Con la apariencia de arma y accesorio, letalidad elegante Esta es la moleta, esta es la... Esta es, o sea, esta es la... Es un poco fea, ¿no? Sí, sí, es esta No sé, pues fíjate, pensaba que iba a ser más tarde, pero no, no es esta Vale, te cuesta 50.000, vamos a comprarla Vamos a descargar con reconocimiento Confirmamos, vamos a usar en todo, ¿no? Por favor, hice eso una vez y madre mía si me arrepiento Todavía estoy quitando amuletos de un bundle de Frost 2 Vale, vamos a ir con... Vamos a ver, por ejemplo, un Zermite, ¿vale? O a ver que tenga un Zermite, perfecto, en el Zermite va a ir de loquetas Vale, esta no es, perdón Vamos a verla justamente aquí Vale, lo malo de tener estas skins Es que luego no las encuentro Porque no van en orden, vale, por suerte, esta es súper llamativa Vale, letalidad elegante Vale, en propiedad Y este es este, letalidad elegante Vale, luego ya el amuleto Ah, no quiero quitar el amuleto, ¿eh? Y de hecho lo único que me gusta de este bundle es el amuleto Porque los demás no me gustan, pero voy a comprarlo porque sí, la verdad De hecho, espérate, me pongo a ver esto y digo Esto realmente es de... De temporada como tal, ¿sabes? Mira esto que bonito Bueno, gente, ¿dónde está esto? Si yo no lo veo, tío Seguramente me he pasado ya el amuleto Pero, pues... Pues no lo veo Este no es No Si no me acuerdo ya ni cómo era, tío No, paso No se lo vemos Gente, el amuleto Lo habéis visto antes, ¿vale? Voy directamente a buscar partida Así que venga Por fin, gente Me ha craseado un total de tres veces La verdad es que muy bien, la verdad He empezado una partida Era canal, defensa Digo, bah Digo, me voy a otra que sea atacante Pues justamente, pum Va, tres craseos seguidos No me he sincronizado la cuenta Y todas esas mierdas Pero, por fin Tenemos al compi Por fin tenemos al Ceremet Que le también hemos puesto el amuletito y tal Esto no va a estar arriba, ¿verdad? No va a estar abajo Me va un poco pocho De darle dentro de nada a mí Vale, pues sí Están en aduanas Hola, buenas tardes Uh, me acuerdo cuando antes Bueno, no sé exactamente si pasa eso No sé exactamente cuando tú rompes el cristal Bueno, cuando tú pasas por el cristal Se rompe Antigualmente sí que se rompía Pero luego pusieron que no se rompiese Vale, voy a hacer Spawn Kill por doble de abajo Bueno, aquí tenemos el amuletito Ahora, está guay Personalmente, de todo Es decir, de uniforme De accesorio, de armas De miras y tal Y amuleto El amuleto es el que más me gusta, ¿eh? Me parece más chulo Me parece chulo Vale Hemos nacido por el lado contrario Así que Vaya que voy Un poquito Bueno, pues tenía la mano ahí un poco Dale, ah Al pozo Zambomba, tú la ha pegado Lanzando el dron Ah, que le ha reposado la balón Vale, ese Desplice Zambomba, tú Vale, en el momento Que le empieza a pegar tiros Muy buena Salsera, hasta atrás, tío Cubrimos mientras Vamos a decirle que cubra el doble Ahí tiene cuidado Porque me pueden venir para la derecha, ¿vale? Míralo, se ha metido, tío Se ha colado, tío ¿Y el Fletch? Ay, que te parió Ay, que te parió Entra por la puerta, gente Por la que le estaba cubriendo Me cago en ti Vale, se la puede hacer igualmente, ¿eh? Lo malo era esto Ah, bueno Ahí tenemos ahí a mano Le TV-28 Que no mira nada Parkour El último lo tiene ahí al lado ¿Se ha hecho cuatro kills? ¿Y luego hace eso? Bueno, no pasa nada Pasa nada Vale, gente Vamos igualmente con el Thermite Más que nada por el tema de la skin La verdad Toma la skinsita Lo dicho No me gusta absolutamente nada O sea, que esta sea la skin de temporada Os lo digo Me la he comprado Por... Porque me gusta comprarme Todas las skins de temporada Porque luego ya no se pueden volver a tener Pero si no, no me voy a comprar ni de coña La verdad Que no me dé susto Ipco, no me dé sustos Imposible asustarme, chaval El amorito sí que me gusta, ¿ves? No sé, algo diferente El tema del 6 El tema de todo doradito Pero lo demás No sé Es algo que no me gusta a gente Que de hecho antes he estado un ratillo También buscando Y preguntando Digo, ¿pero esta es la skin de temporada de verdad? Digo, ¿pero no lo ponen por ningún lado? Antiguamente sí que decía Skin de temporada O skin universal de temporada O algo así Pero ya no pone nada Uy, yo creo No lo he visto Bueno, vamos a ver dónde se situa A ver si están en taquillas Vamos a hacer aquí un ataque estándar Pero vaya de vida Vale, están en taquillas Uy, me cago en... Vale, va a tener un guarden Un guardencito Vale, pues cambiamos ya a respawn Que siempre va a ser lo mismo Vamos por valle Vale, sí Vamos por valle Subimos Vamos a ir mirando Que no nos salgan desde CCTV Seguramente ellos vayan a entrar A limpiar CCTV ¿Cómo es en español, tío? ¿Monitores? No, servidores No, servidores En fin, eso Tiene un mozi también Vale, pues taquillitas Cojarle Vámonos A reservar con ellas Pero esto Antes, gente ¿Por qué se ha llevado El... El Cermate de otra persona? Si era yo Cermate Como tal Bueno, amigo Que no Cuidado No, he matado Papa Papa Mucho de aquí Está abierto Está abierto A los segundos Otros Otros Zambombas Tú Para no involucarnos aquí Mira, November Un segundillo Que me choco con él Esto Me gusta el amigo Entra el de back De la tope Joder Y me hace Me hace red fire, tío Me hace red fire Le están entrando por metales Y le... Se van a hacer prefire, tío Encima un one tap Es que esto es Lo que no hay Bueno, pues mira Pues allá va un one tardo El amigo de De spawn killing Para, pa, pa Pa, 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 pa Vale, defensa Defensa no me engañaros No he puesto ninguna skin Del eso ¿Y sabéis por qué? Porque luego se me olvida cambiarle Y me parece horrible ¿Vale? Pero Vamos a hacerlo así rápidamente ¿Que dónde vamos? Aduanas Mira, vamos a ponérsela rápidamente A este Vale, a ver si lo encuentro Era un azul No lo encuentro Vamos a poner otra vez No, si le paso por alto Tío, tiene que poner esto Por orden, por favor Por orden de compra O de lanzamiento de algo Porque vaya castaña, tú Ahí está Vale, perfecto Y ya, va, esta es más fácil Es esta Vale, perfecto Mira, uh, qué bonito Está chulo, eh Que hayan puesto el tema De la personalización De la habilidad especial Eso está bonito Toco, toco Tororo, tororo ¿Qué coño pasa aquí? ¿Esto fueron? Pues mejor Se han ido todos De hecho, sí Se han quedado dos ¡Ea! Ya estaría, bro Ya estaría Vale, seguramente Vamos a matar ahora Sí, se han ido todos Pues mira Un refresco He visto demasiado Demasiada potencia por aquí Se han ido Tomo por saco ¿Y los otros? ¿Los otros también se han ido? Los otros se han ido solamente uno Vale, pues Amigo Pongo esta vaina por aquí Y me la aspiro Seguramente Me voy a Me voy a romear A gente con Rook Es que no me gusta No, no sé ¿Sabéis por qué, gente? Porque de normal Lo digo El color azul Antiguamente era mi color favorito Ahora Soy más de rojo No sé Por la cual Encima el rojo con naranja El naranja no me suele gustar nada Nada, nada Un color horribiles Pues Vamos a ver quién se queda dentro Si canto dentro Me voy fuera Ah, me voy a quedar tan fuera Me voy a quedar por aquí Viendo por si tienes Ah, vale Que han cerrado aquí Este tío Va a hacer un spawn Killing Juliet Toma Zabomba Echo Va a matar al hotel Buff Hotel Trivago Vamos a ir cubre por aquí Vamos a ver nosotros Cámara atrás No tenemos una mierda ¿Ya ha muerto Echo? No Tiene dentro un punto Solamente dos personas Pues para dentro, gente Ah, vale Que no hay dentro Perfecto, tío Hay que entrar 6 Ya, vale Supe a esto Tenemos uno en esta ventana Tengo otra No tengo más granada Tendré que abrir esta, tío Buen y 6 Buen y 6 Buen en ping Ah, vale All inside Pero tanto dentro Pero esta gente, tío Pues vale Vale O sea, tenemos a un tío dentro Que era la Zami Y la Zami se coge y se vende a la posición Nah, pues esto es un J-Wolpe, gente Lo siento mucho Está escuchando como reviven alguien Y ahora es cuando va a ir Claro que sí 100 de IQ, amigo Venga A la madre mía Y no, y lo mata encima Madre mía Casi lo mata de cadera, tú ¿Qué cojones? Lo malo es que no puedo saber quién es quién ¿Cuál es modo trimmer, tú? Pero, ojito De estas personas Algún era un champion Madre del señor Hermoso, tú Madre mía Tienen todos los nombres Y no Zuma Eleven Anda, que decirte el nombre de Zuma Eleven Claro que sí Ah, perdón Estoy grabando texto en directo, ¿vale? Me han quitado Bueno, vamos a caer con el metálogo ¿Dónde estamos? Aduanas Lo he hecho Más que nada porque no quiero quitarle la esquina al esto, ¿vale? Es como si veis a God of War ¿Vale? Veis a Kratos, me lo he dicho Y dices ¡Hostias! Ese es el de Fortnite Igual, ¿sabes? ¡Hostia! Ese es el de Fortnite En lugar de realmente de lo que es, ¿eh? Me ha producido muy gracioso Pero sí, no sé Yo es que nunca he visto Nuzuma Eleven La verdad ¿Es solo del fútbol? ¿Nuzuma Eleven? Yo no lo sé, ¿eh? Tío, tengo que abrir muchas cosas, ¿eh? Veo por aquí Luego si abro aquí no sé qué Pero vaya comida de huevos, tío Qué pesado Todo el mundo, tío Hay cuatro en punto, tío Me voy fuera Diez segundos más tarde Veo uno en punto Vete segundo más tarde El de punto se ha ido Tío, tío, tío ¿Esto qué es, tío? ¡Yepa! Viene aquí, viene aquí, viene aquí Se va Vale, vamos a ayudar a mi amigo Juliet Bueno, Juliet Tampoco hace mucha falta Vamos a cerrar por aquí Y tampoco está Me ha quedado abierto Ah, he pierdo unos chalecos No me acordaba Juliet No le pusiste elita a los chalequillos Ya, bueno No pasa nada Se lo pondré ¿Cuándo? No lo sé Así veo, vale Ya que me voy a quedar aquí Todo vendido No hay nada, ¿verdad? Y un Jagger me he puesto aquí Sería un Jagger Me he puesto aquí Aquí, aquí, aquí ¿Dónde he puesto los Jagger? Me gustaría saberlo Ah, en punto Perfecto, tío Perfecto, tío La verdad es que sí El nivel de la gente Un escudo aquí Voy a salir volando como un perro, tú Grande Sierra Grande Sierra Le he pegado seguramente en el brazo Al tío El C4 Cuidado, cuidado El C4 no estaba ni fuera Es Injur Go, go, go El Reviving Go, go ¿Dónde está? Acid Lich Mucha Se reí todo, ¿sabes? Gente, he ido para el peligro prioritario ¿Vale? Que era la chica que estaba detrás Le pegué un Guantardo Muy bien, amigo A ver, yo no me voy a engañar Yo al tío lo he incitado Yo si el tío no hubiera ser hecho No salía, ¿eh? Es que cudo Acá no me salía ahí Vale, último ataque Pasa así que se venga Remontation Le pega el porrazo al Bleach Por costa Si no, nos follamos los dos Yo me he ido por la Candelas, tú La amiga Candelas Uf, Dios santo Te digo, me ha dado ayuda, ¿verdad? Del Bleach Sí, porque le pegué antes en el brazo como tal Te digo, tengo pánico De los escudos Porque ya está comprobando Siendo un escudo Como montaña Disparar desde cadera Y pegar muchos mochazos Iba a decir mochazos Mochazos O canarios Y he pegado muchos mochazos Desde cadera, tú O sea, mucho Mucho tiro a cabeza Y así que digo Hostia, me he cambiado de posición Digo, usted es capaz De pegarme un tiro a cabeza Así de chile, ¿sabes? Va mal, Lío Vale, venga Washington Están chulos los nombres, ¿eh? O sea, igualmente Para mi gusto Como... Ah, bueno, claro Para mi gusto, gente Como debían haber sido los nombres Era con... ¿Qué buena salió? Con los nombres de los operadores, ¿vale? Que por ejemplo Que en mi equipo Se llamase Thatcher Knock Fuse Y Back ¿Vale? Era lo suyo, lo propio También entiendo que no se puede hacer así Porque si ellos Aquí en defensa Me ponen sus nombres De los operadores que han cogido ¿Sabes? Pues irían cambiando Pero bueno Y total Si este se coge un Thatcher Luego en defensa Ese ya no es Thatcher Es no sé quién Entonces el personaje ya habré cambiado Y no sabríamos quién es quién Pero bueno Así Sierra es durante toda la partida Y tal y cual Vale Hasta aquí ya vamos a ir a vaya Vaya, vale Perfecto Muchas gracias Perry Gracias por esos nueve mesardos He hecho una casual Para que nos hiciera más largo Muchas gracias compañero Muchas gracias Perry Tío Nueve meses La verdad es que Coge nube Nueve zardos Aquí Lo he dicho Estoy grabando esto en directo Y tal y cual Vale Cuidado Eh, está adentro ya Dale, dale perro Ahí, pero no me seas perro Vaya rata Está la Maru ahí dentro Ya no me asomo más Por aquí Dale, dale Dale huevón Dale ¿Habrá alguien aquí? ¿Sería capaz de asomarse? Uy, la pala Me cago en diez Tío Y la feo que le he pegado a dos Coño Me cago en diez Pues yo digo el play Porque el fuce está más perdido el pobre Ahí viene Ahí el fuce me lo puede salvar O sea, las dos putas granadas Tú y los putos reflejos de macaco De querer ir a por la granada Y dispararle, ¿sabes? Nah, ente Llega el play Bien jugado, gente He dicho Para mi gusto Cada vez son perro las skins de temporada La verdad Cada vez me parecen más horrible Hace tiempo que no hace una skin de temporada Que digas Hostias Por ejemplo La que hicieron hace no mucho tiempo Que era como un Black Ice Que iba como de color lila Blanquecino Tal y cual Esa muy guapa Pero esta No sé, tío No sé No sé La verdad no sé El personaje es doradito Negro Y de repente la skin es azul ¿Por qué? Por la cara ¿Sabes? Pero bueno Un beso de la cena Y que te pide Cuasi mejor Adiós ¡Suscríbete al canal!